Hola amigos, soy Mundo Pelota, bienvenidos nuevamente al canal acá en Mundo Pelota donde si la pelota gira, el mundo también, naturalmente ¿Cómo nos hace soñar la final de UEFA Champions League que tendremos en esta temporada 2019-2020? porque ya se han definido a los invitados a esta cita, el Bayern Munich y el PSG de Francia el alumno Nagelsmann no pudo superar al maestro Thomas Tuchel y PSG le dio a Leipzig un toque o una dosis de su propia medicina con una presión adelantada excelente y con una contundencia para enmarcar por el otro lado o por la otra semifinal, el Bayern Munich tuvo un inicio complicado tardó en carburar como hiciera ante el Barcelona pero con el mismo marcador de la semifinal 1 derrotaría al Olympique de Lyon allí hubo un gran partido de Serge Gnabry que marcó doblete para el Bayern y también hizo lo propio Robert Lewandowski creo que entre los dos semifinalistas que han quedado en el camino Lyon puso en aprietos más al Bayern de lo que Leipzig puso en aprietos al PSG sobre todo en el segundo tiempo cuando ya el partido estaba definido pero los primeros 15 minutos de Lyon fueron impecables tuvieron un balón en el poste, uno mano a mano que Depay manda al costado de la red otras aproximaciones peligrosas y allí sonaron las alarmas del Bayern yo creo que si Thomas Tuchel, seguramente sí, vio el partido ahí quedó delineado un poco en el plan de Lyon lo que pudiera hacer PSG para hacer daño al Bayern así que son los dos mejores equipos posibles para esta final en este momento determinado de la temporada en este Super 8 de Lisboa será la segunda final franco-alemana de la historia la primera fue en 1976 entre el Bayern Múnich que repite ante el San Etienne es verdad que ese San Etienne no tiene nada que ver con este PSG millonario, blindado, de figuras mundiales y que aquel Bayern Múnich poco tiene que ver también con este porque aquel Bayern Múnich tenía varias leyendas como Franz Beckenbauer como Ger Müller, como Rummenig y ese Bayern Múnich en el 76 ganaba su tercera Copa de Europa consecutiva siendo uno de los equipos históricos que ha podido ganarla tres veces seguidas sí que lo del Madrid recientemente fue en época de UEFA Champions League pero ya en antaño el Ajax o el Bayern lo habían podido lograr entonces nada tienen que ver estos equipos con aquel Múnich y aquel San Etienne que el PSG se transforma entonces en el quinto finalista de la Liga Francesa en arribar a esta cita decisiva que será la primera para el PSG, que lo hemos dicho que desde 2011 ha invertido fuertemente en fichajes sí, todos los equipos gastan pero el PSG en especial ha tenido el grifo abierto para traer grandes contrataciones más de mil millones invertidos en fichajes pero creo que se ha demostrado que el fichaje más importante ha sido el de Thomas Tuchel porque ha sido el de T que ha sabido engranar a todas sus figuras el Bayern va a jugar su final número 11 pienso que para la historia de este equipo para la envergadura y para lo que significa el orgullo alemán haber perdido cinco finales y haber ganado otras cinco es un número que Bayern va a querer desnivelar en lo positivo pienso que Bayern merecería o uno pensaría que una institución como la Bávara pueda tener alguna Copa de Europa más con esto no es que lo estoy dando de favorito para el domingo pero pienso que por lo hecho esta temporada y por historia parte con un ligero favoritismo le daría un 55% al Bayern de Múnich y un 45% al PSG con ese 45% tendiendo al alza porque los parisinos tienen a dos figuras a dos cracks mundiales a dos auténticos jugadorazos que te pueden cambiar un partido como son Neymar y Kylian Mbappé sí o sí esta temporada tendremos a otro ganador de triplete después de los conseguidos por el Celtic por el Ajax, por el PSV, por el Manchester United por el Barcelona en dos ocasiones por el Inter de Milán, por el Bayern y por supuesto ahora hay que ver si Bayern va a sumarse al Barça como los dos equipos en la historia que han ganado dos tripletes o si PSG será el primer equipo francés que logre esta hazaña esta final además tiene otro condimento que será disputada entre entrenadores del mismo país momento entonces de hablar de estos dos equipos y cómo pueden hacerse daño esta es una opinión muy personal pero pienso que este Bayern Múnich es mucho mejor equipo que aquel que levantó o que conquistó el triplete en 2013 aquel también era un equipo demoledor pero me parece que era un equipo más de ráfagas de transiciones, defensa de ataque de vulnerar al rival con un sometimiento mucho más vehemente y este Bayern lo veo como un equipo que basa más su dominio en el control en la posesión pero que tiene más argumentos y más ductilidad en ataque que tiene una profundidad también importante y que tiene un delantero como Robert Lewandowski que no tenía en ese 2013 perdónenme los seguidores de Mario Mandzukic pero Robert Lewandowski está por encima y los números lo dicen es el cuarto goleador histórico de la UEFA Champions League ya tiene 68 goles y se ubica en la cuarta posición histórica solo lo supera Cristiano Ronaldo, Messi y Raúl González pero es verdad que Bayern no es solo Robert Lewandowski tampoco es solo Serge Gnabry tampoco es solo Thomas Müller Gnabry con 9 goles Müller con su capacidad para interpretar espacios con su poder para asistir a los compañeros con su habilidad para sacrificarse por el equipo y sobre todo por su carácter ganador demostrado en todo momento no es solo eso el Bayern Munich no es solo sus estadísticas tiene 42 goles en esta competición solo recibió 8 es el que más remata es el que más tiene el balón es el que más precisión de pases muestra es el que más tiene más tiempo la pelota en zona 3 zona de finalización en ataque es un equipazo por donde se le mire que aparte tiene un gran portero si la zona débil sería la defensiva ya lo hemos dicho el PSG puede hacerle daño allí pero creo que si los dos equipos tienen su día soñado el Bayern supera al PSG en lo colectivo si PSG logra vulnerar al Bayern si el Bayern en ataque no está fino como demostró por pasajes ante Olympique de Lyon el PSG entonces va a poder contar con posibilidades línea por línea me parece mejor equipo el Bayern sobre todo por los laterales sobre todo en ese 9 no tiene un jugador eso sí el Bayern como Neymar un jugador que se ponga el equipo al hombro un jugador de toda la cancha un jugador que está en plena madurez futbolística y que esté haciendo la figura de este super 8 de Lisboa más allá de que todavía no haya anotado goles creo que la gente se acordó que lo importante en el fútbol no es solo los goles como pasaba en los 90 como pasaba a principios del 2000 que los balones de oro no siempre se los llevaba el que más goles hacía y esto es una buena noticia para el fútbol no hemos hablado mucho del PSG solo hemos hablado de sus figuras de ataque el medio campo hay que ver cómo se arma para el día de la final vamos a ver con qué va a salir ese día si con ese trío Paredes, Marquinhos y Ander Herrera o si Berratti va a poder hacer de la partida lo mismo hay que esperar por Gueye y lo que decida Tuchel creo que será un medio campo más combativo que pueda hacer frente al poderío alemán en la mitad de la cancha la línea defensiva creo que si bien ha recibido menos goles que los que ha recibido el Bayern también deja dudas si no llega Keylor Navas y juega Sergio Rico será otro punto a favor para el Bayern Múnich así que hay que esperar el paso de los días para hacer una predicción más acertada de este partido pero te invito a que me dejes tus comentarios acá en la caja de comentarios quién es el favorito y quién va a ser la figura del partido además no olvides suscribirte al canal que ya somos más de 800 en esta comunidad arroba mundo pelotanet en las redes sociales arroba y en el cv7 en mis cuentas personales si la pelota gira el mundo también no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal